Vamos al baile Petrona, la cumbia te está llamando Vamos al baile Petrona, la cumbia te está llamando La caja y la guacharaca y el tambor están sonando La caja y la guacharaca y el tambor están sonando Petrona, andate ligero, que me estoy desesperando Ponte el trajecito nuevo, amarrate el moño y vamos Que esta noche amanecemos Tomando ron y bailando Que esta noche amanecemos Tomando ron y bailando Cumbia, 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 cumbia Ponte el trajecito nuevo, amarrate el moño y vamos Con abarca tres puntas y mi sombrero a medio lado Con abarca tres puntas y mi sombrero a medio lado Con mi mochila te sea y cuatro velas en la mano Con mi mochila te sea y cuatro velas en la mano Así es que yo bailo cumbia cuando estoy bien sabroso Me echo un nudo en la camisa, me arremango el pantalón Le echo el brazo a la pareja Y me tomo un traguerrón Le echo el brazo a la pareja Y me tomo un traguerrón Le echo el brazo a la pareja Le echo el brazo a la pareja